Creo que tenemos la claridad de que como futbolistas intentamos, flexibilizamos situaciones que para el fútbol normal no son posibilidades de flexibilizar. Sobre todo con el tema horario. Habían partidos que estaban programados a la una y media de la tarde, considerando las altas temperaturas. Se cambiaban estadios porque municipalmente se cerraban y no habilitaban el espectáculo deportivo. Se tenía que trasladar de un día para otro un evento que estaba organizado hace una semana. Por lo tanto, nosotros sí tenemos la idea clara de que no se podía porque las medidas de seguridad del día 22 en el partido Calera y Quique fueron ampliamente superadas. Y creemos que estábamos poniendo en riesgo inminente a la gente que trabaja en el fútbol, a la gente no solamente al futbolista, sino que a quienes tienen las actividades conexas con nuestra actividad. Gamadiel, claro, pero si uno suma uno más uno en estos clubes que dicen que se juegue, que votaron el día martes porque se reanude el torneo, está Católica, está Guachipato, está La Galera, está Wonders, Palestino, bueno, varios. Ellos no están sopesando de alguna manera y no están metiendo en la ecuación, digamos, el riesgo en que están los futbolistas, ¿no? Porque según ustedes las garantías y las condiciones de seguridad para poder jugar no están, ¿no? Entonces habrían ciertos dirigentes del fútbol chileno que estarían disponibles para exponer a sus futbolistas. Entiendo las posturas de los presidentes. Puedo entender el tema deportivo de Católica, por ejemplo, que hizo un campañón que está por sobre muchos equipos. O sea, en puntaje todos sabemos que es lo más probable que Católica era el campeón del fútbol chileno. Y lo más probable es que su presidente también quiera demostrar eso en un partido de local con toda su gente, dar la vuelta olímpica como corresponde a un campeón o a un equipo que estuvo durante prácticamente todo el torneo en la punta de este. Pero también no comprendo al presidente Santiago Wander que no solamente la autoridad, sino que hasta el alcalde de la ciudad ha pedido más resguardo y que están siendo superados todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, estamos exponiendo al futbolista, estamos exponiendo al trabajador y él por ley tiene que velar por la seguridad y la integridad de sus trabajadores. ¿Cuáles son los riesgos, Gamadiel, a los que crees tú se exponen los futbolistas en el día de hoy? Tenemos una prueba quizás fehaciente. Entiendo que tú estabas en el estadio Bicentenario ese día cuando la galera se enfrentó a Iquique. Era la prueba de fuego, era el primer partido con el que supuestamente volvía el torneo local y hubo que suspenderlo. ¿Es el problema de las barras que han amenazado a ciertos futbolistas, entiendo el inconveniente más severo? ¿Es la falta de carabineros para poder resguardar tanto a las familias que acuden al espectáculo como a los futbolistas que están en cancha? A ver, tú tocaste un punto importante. El tema del resguardo policial siempre estuvo como petitorio de parte del sindicato de futbolistas para volver a la actividad. Y el partido más importante, el partido que reiniciaba de alguna u otra manera el torneo nacional, falló. Falló la seguridad, fallaron los compromisos, falló la voluntad que estaba sobre la mesa de parte del gobierno. Y es difícil, después de una situación como esa, volver a respaldar a que se vuelva a jugar. Con respecto al tema de las barras, este es un problema que lo tenemos desde que se iniciaron. Es un problema que también tiene apelativos distintos dependiendo de la conveniencia. Son barras bravas cuando provocan conflictos en los estadios. Son hinchas del fútbol cuando se juntan en Plaza Italia y se pueden unir a manifestar y no generar ningún tipo de conflicto. También son, para algunos políticos, gente que trabaja en sus campañas y que los apoya, cuando en realidad todos saben cuáles son los intereses personales de estos personajes. Por lo tanto, dependiendo de cada una de las situaciones, le ponemos el apelativo que nos conviene. Hoy creemos que, lamentablemente, no son hinchas del fútbol. Alguien que no quiere que su equipo juegue, alguien que impide a la fuerza y con violencia que su equipo o que sus jugadores desarrollen una actividad que también, al igual que la que me imagino que tienen ellos, es un trabajo, es lamentable para todos, no solamente para el fútbol, sino que debería ser lamentable para nuestra sociedad. Pero ese problema no lo podemos cargar nosotros como futbolistas, que si lo tomamos en consideración y en una cadena, creo que seríamos el último del labón de esta cadena. Aníbal Mosa de Colo Colo habló en el día de hoy, hace algunas horas, precisamente se refirió al tema de las amenazas. Veamos que lo que dijo está en algunos medios, algunos portales electrónicos lo recogieron. Aníbal Mosa, a mí no, dice, pero sí han amenazado a jugadores y a sus familias. Johnny Herrera, entiendo, también hizo una declaración en el mismo sentido, que conoce de amenazas que se han hecho a algunos compañeros. ¿Qué antecedentes tienen ustedes? Yo creo que ahí se equivoca Aníbal Mosa, porque en realidad la amenaza es para todos, para todos quienes componemos la familia del fútbol. Cuando hay un comunicado oficial, cuando hay, no uno, sino que cinco comunicados de conocimiento público, con respecto a que no van a dejar jugar, que van a bloquear los camiones de transmisión, es una amenaza para todos. Y es latente, y fue comprobada el día viernes en el partido Calera con Iquique. Usted, imaginemos que mañana se logran los cuatro quintos por la continuidad del torneo. ¿El CIFUP tiene una posición tajante a este respecto? Sí, nosotros ya, nosotros no queremos confrontar la decisión de los presidentes, porque entendemos que ellos también tienen una mayoría. Solamente no llegaron al quórum que necesitaban. ¿Y por qué no hemos querido confrontar las posiciones? Porque entendemos que lo que viene es tan importante como lo que tenemos hoy. Y lo que viene es trabajar en conjunto para poder desarrollar el torneo del próximo año. Así como te dije que la televisión ha sido bastante elocuente con respecto a seguir pagando los dineros que le corresponden a cada uno del equipo, creo que también somos parte importante del desarrollo de la profesión o del espectáculo y tenemos que trabajar para poder tener una fecha de inicio del próximo torneo y saber cómo se va a desarrollar, quiénes van a ser los equipos que van a competir y todo lo que viene de aquí en adelante, no solamente entre NFP, sindicato, presidente, yo creo que también hay que involucrar a algunos capitanes de equipo y por supuesto a las autoridades de gobierno para que nos puedan demostrar si realmente tenemos la seguridad asegurada, valga la redundancia, para la siguiente temporada. El futbolista, al igual de lo que está pasando en nuestra sociedad, también hay un montón de desigualdades. También tenemos sueldos mínimos de 300 mil pesos, 300 mil, también tenemos familias, tenemos padres que van a tener en algún momento que jubilar o que ya están jubilados, tenemos padres o madres que tienen que trabajar, hermanos que tienen que estudiar, hijos en muchos de los casos que también tienen que tener una educación para que tengan una educación de calidad y tiene que ser pagada. Por lo tanto, vivimos los mismos problemas que vive la sociedad actual y por supuesto que el futbolista se pliega totalmente al petitorio, pero el petitorio real, el petitorio de la gente que marcha, que pide, pero no el de la violencia, porque lamentablemente el de la violencia desvía el foco del petitorio primario, que fue el de las pensiones, de salud y de sueldos, por supuesto, dignos. Te quiero mostrar un título que apareció en la prensa, que generó cierta polémica, incluso tú te manifestaste al respecto. Si la temporada acaba ahora, ¿por qué le voy a pagar al jugador hasta diciembre? Él dice, Luis Baquedano, de Unión Española. Tú lo nombraste o lo calificaste como patrón de fondo, digamos un comentario patronal. ¿Esa perspectiva está presente en otros dirigentes también? No en todos. O sea, son hechos y por eso también aparece en la prensa. Si fuera generalizado sería lamentable para lo que estamos viviendo como sociedad y la evolución que ha tenido el fútbol en estos años. Pero una opinión que desconoce primero el tema laboral, desconoce el estatuto del jugador, desconoce los contratos de sus propios jugadores, por lo tanto, más allá del comentario que, como lo señalé, patrón de fondo, que no correspondía, es un comentario que está totalmente fuera de lugar porque laboralmente tenemos contratos y se deben respetar. Participando en una marcha pacífica, fuiste alcanzado por perdigones, entiendo que son siete los perdigones que te afectaron, digamos, en una manifestación. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cuáles fueron las circunstancias de ese ataque? Con una rabia tremenda, porque en realidad yo no estaba ni siquiera en la manifestación. Estaba con un vecino, lógicamente observando todo lo que estaba ocurriendo, muy cerca de mi casa. Vivo en una esquina que puede ser conflictiva porque hay muchos supermercados, locales, comerciales. Y se concentraron ahí las manifestaciones, fui a ver con un vecino. La verdad no he profundizado mucho con respecto al tema porque no es que me incomode, pero creo que lo que viví no fue agradable. No fue agradable porque me causó hasta el día de hoy una rabia tremenda con el actuar de carabinero. Creo que lo que está ocurriendo hoy día en el país y entiendo perfectamente a los jóvenes que hoy día son reprimidos y que muchas veces no tienen nada que ver en las manifestaciones porque lo viví en carne propia y porque sé que el actuar de carabinero fue, por decirlo menos, fue un poco fuera de protocolo, para no ocupar otra palabra. Y eso es lo que está viviendo hoy día mucha gente en las calles, mucha gente que ha perdido ojo, yo lo entiendo perfectamente. A mí me podría haber pegado prácticamente en un ojo, en la cara, podría haber tenido otro tipo de consecuencias. Después cuando, claro, cuando ya estás en tu casa y te das cuenta de lo que ocurrió, de verdad que indigna, indigna porque da lo mismo los derechos humanos si ya perdiste el ojo. O sea, ¿quién te devuelve el ojo? Da lo mismo que el carabinero vaya, y después le hagan un sumario. Hasta el día de hoy no hay ningún carabinero que haya cometido un delito de esta característica o de esta magnitud juzgado o con algún tema judicial. Entonces esa rabia también es la que debe sentir un montón de gente que está en la calle, que no son escuchados y que ya llevamos un mes y medio y que no hay ninguna solución clara para la gente y para los petitorios que están haciendo desde el 18 de octubre. Gamadiel, ¿cuál es el llamado que hace hoy día a los dirigentes del fútbol? La reunión es mañana en pocas horas más. ¿Qué les pedirías, digamos? ¿Qué les pediría que evaluaran al momento de votar? La realidad. La realidad de La Serena, la realidad de Quique, la realidad de Antofagasta, lo que está basando en Valparaíso, lo que ocurre también en muchas partes y en muchas comunas del Gran Santiago, lo que ocurre en Concepción, que eso no tiene al futbolista concentrado ni estudiando la posibilidad de jugar el fin de semana. Entiendo que hay un montón de gente que al igual que el futbolista tiene que ir a trabajar, el futbolista está trabajando. Lo que no ha ocurrido es que el futbolista no ha podido dar el examen final que es cada fin de semana. Pero después de entrenar, después de vivir lo que está viviendo también la gente en las calles, se nos pide que nos concentremos, se nos pide que dejemos a nuestras familias, que viajemos y que todo eso es hoy día una incertidumbre tremenda porque tampoco tenemos la claridad si va a fallar o no nuevamente la seguridad. Entonces, en esos zapatos se tiene que poner el dirigente o el administrador de la institución. no es la comodidad de su oficina, no es la comodidad tal vez de su casa, sino que es lo que está viviendo la gente en las calles, lo que vive el futbolista cada fin de semana cuando quiere jugar y estas amenazas son públicas de que no lo van a dejar.